Bueno, gracias por venir. Estamos compartiendo un buen día al niño y la verdad que nos quedamos sorprendidos con la cantidad de chicos que han participado y la gente que ha venido a colaborar y ha traído a sus chicos y juguete y demás cosas. ¿Qué es lo que se le ofreció a los pibes en este lugar, a los chicos? ¿Con qué se encontraron cuando llegaron a este lugar? Y una de las sorpresas justamente es que los chicos puedan volver a jugar y eso fue uno de los objetivos, digamos, de poder brindar este día al niño. Desde el juego, desde la pintura, desde los sorteos que justamente en este momento se está realizando, desde poder tomar una chocolatada y tener este momento de entretenimiento, digamos, que lo lleva por lo menos a divertirse. A todo esto es, no solamente a los chicos, se ve también a las mamás, a los papás, a la familia. Es que los padres son parte también de esto. O sea, los padres acompañaron a su hijo, le dan una posibilidad que ellos se puedan divertir y a la vez también ellos se divierten. Cuando hablamos de esto, hablamos de una reunión que ¿cuánto hace que se estaba esperando? ¿Cuánto tiempo esperando esto? Y la verdad que ya hace bastante tiempo, por lo que se postergó durante el tema de pandemia, se fue postergando un montón de cosas, que hoy justamente se dio la oportunidad de que podamos venir y compartir junto con toda la familia, porque también, más allá del Día del Niño, también fue algo familiar porque podemos ver la cantidad de personas que ha podido venir a este lugar, al Coliseo. Es algo que esperaban muchísimo los niños y, bueno, y cómo no, en este fin de semana del Día del Niño, sabemos que hay muchas actividades, muchos eventos en la ciudad. La verdad, en este momento puntual estamos en el Coliseo acompañando a la Fundación Jóvenes Presentes, ellos son de Villa del Oeste, Villa Barrio Oitía también, y la verdad que han hecho un esfuerzo impresionante y cómo no acompañarlos, ¿no es cierto?, desde el municipio, con el apoyo del Intendente también, o sea, hemos colaborado con la parte logística, con algunos profes en deporte, con juegos y también con algunos regalos. Si bien sabemos que no alcanza para todos nunca, porque queremos que seamos llegara a todos los niños, pero sí al menos estar y compartir un momento con estos chicos, verlos felices, verlos disfrutar. ¿Se está descomprimiendo la situación y de alguna manera estamos saliendo de esa presión que teníamos de estar en el encierro y en la preocupación, las cosas empiezan a mejorar? Así es, gracias a Dios y, bueno, y también al trabajo responsable de la gente, estamos viendo cómo de a poquito se va descomprimiendo, y eso también nos permite poder salir de actividades a la aire libre, además también creemos que mucha gente se está vacunando, ahora también incluso los jóvenes, adolescentes lo pueden hacer, así que todo esto nos va a ayudar a volver a la normalidad lentamente.